Una tarde de octubre, cuando ya se empezaba a sentir el aire invernal, nos avisaron que habría una boda de uno de los amigos de los jefes. Esta se llevaría a cabo en un rancho a las afueras de Guerrero, en México. La mayoría de los integrantes de la organización fuimos y ahí presencié actos y celebraciones muy extrañas. Buenos días, tardes o noches. Esta historia es bastante pesada y si usted es sensible, le recomiendo cambiar de video. La descubrí en un grupo de Facebook llamado Mundo del Misterio, gracias a Miriam López, quien al parecer la publicó. Me comuniqué con ella anunciándole que la contaría, pero no recibí respuesta. Igual los créditos son para ellos y obvio, el protagonista de la vivencia. Esta historia es bastante extensa, pero logré resumir la primera parte y dejé para ustedes completa la fracción paranormal, la cual narraré en primera persona. Lo que voy a relatarles ocurrió en su mayoría en el estado de Guerrero hace cerca de 10 años. En aquellos tiempos, el narco aún estaba iniciando. Yo tenía 32 años y siempre tuve la necesidad de tener dinero para ayudar a mi familia. Mi padre enfermó dos veces y hacíamos de todo, pero no podíamos con todos los gastos. Al tiempo conocí a un amigo, al que por razones de seguridad llamaré Jaime. Jaime me introdujo en el mundo del narco, me enseñó a torturar, a matar y llegué al punto de no sentir ningún tipo de compasión por la gente que lastimé. En mi mente solo estaba la idea y la ambición del dinero y eso era lo más importante y que con eso ayudaba a mi familia. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas dentro de la organización, como que estaban muy involucrados con la brujería. Uno de los jefes se acostaba con una mentada bruja. Yo le calculé entre 20 y 22 años. Con los muchachos se comentaba que era una bruja, pero no creí en eso. Me resultaba difícil imaginar que una mujer tan bella tuviera que ver con esas cosas. Mi opinión era que ella era una de muchas mujeres que el jefe tenía a su antojo, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era así. Una tarde de octubre, cuando ya se empezaba a sentir el aire invernal, nos avisaron que habría una boda de uno de los amigos de los jefes. Esta se llevaría a cabo en un rancho a las afueras de Guerrero. La mayoría de los integrantes de la organización fuimos y ahí presencié actos y celebraciones muy extrañas. Por supuesto que me imaginé que la boda sería normal, con la bendición del sacerdote y personas e invitados como lo hace todo el mundo, pero estaba muy equivocada. Cuando emprendimos el viaje hacia el sitio de la celebración, nos llevaron en una camioneta cerrada de 3 toneladas con redilas. Las demás o los demás muchachos y yo no iríamos de guardias como lo hacíamos normalmente. Estuvimos en carretera por al menos 8 horas y en ningún momento nos detuvimos, ni siquiera por si alguien tenía necesidad de orinar. Otro dato que nos extrañó fue que no nos dejaron portar armas, ni celulares ni carteras. Fuimos a la boda solo con lo que teníamos puesto. Uno de los compañeros habló y dijo que todo eso le hacía o se le hacía muy sospechoso y que tal vez se trataba de un cuarto por parte de los patrones. La verdad es que después de tanto tiempo viajando, empezaron las sospechas y estábamos hartos y temerosos. Wey, nos van a matar, ya valió madres. Estos cabrones nos van a dar para atrás, me dijo uno de los muchachos. En ese momento pensé en cada una de las cosas que hice mal y creí que había llegado el momento de pagarlo. Sin embargo, luego de un par de horas más, la camioneta paró y nos dejaron solos dentro del cajón. Escuchábamos pláticas y voces, incluso algo de música. También oímos pisadas de animales, pero no supe distinguir de cuáles se trataban. Eso nos hizo pensar que quizá cerca estaba algún rancho. Lo único que cruzó mi mente fue la idea de que ya me iban a dar el tiro de gracia y que me dejarían tirado en medio de la nada, como yo mismo lo hice con muchos o muchas personas que incluso eran de mi bando. Desde la camioneta escuchábamos pasos que se dirigían hacia nosotros. Abrieron la puerta y para nuestro alivio vimos a uno de los choferes con los que trabajábamos y que no venía manejando. A su lado estaban otras personas vestidas de militares, con botas, cascos y armados. Pero lo que más me llamó la atención de estos sujetos fue que traían máscaras de animales, de cerdos, monos, jabalíes, etc. Lo que se me vino a la mente fue que era una locura más de un mundo de los narcotraficantes. Me imaginé que la boda en general sería muy extraña, pero para mi mala suerte los enmascarados nos dijeron que no estábamos ahí como invitados, sino para ser guardia por la noche. Ya era mucha ganancia que no nos hubieran dado un tiro. Así que ninguno de nosotros se negó. Nos dieron unos trajes negros y un machete para cada uno. Armas de fuego solo tenían aquellos militares. Nos guiaron por un sendero angosto que se encontraba escondido en medio del monte. Caminábamos alrededor de 40 minutos cuando por fin llegamos a una especie de cascada. El lugar era extenso y sumamente hermoso. Había muchos árboles frutales como plátanos, guayabos, manzanos y hasta árboles de cerezas. Recuerdo que al mirar aquel paraíso pensé que parecía sacado de un cuento, pero no tardé en deducir que eso tampoco era muy normal, ya que en esa zona no se daban ese tipo de frutos y tampoco en las mismas temporadas. Pasada la cascada encontramos un pequeño sendero de escaleras de madera que bajaba a un cenote. Entramos a un hueco donde todos tuvimos que agacharnos y arrastrarnos como si fuéramos serpientes. Por todo el tramo habían lámparas que parecían de pila que nos alumbraban. Luego de recorrer unos 70 metros llegamos al final del camino. Lo que a continuación estoy a punto de relatar es algo que muchos no van a creer, pero les juro que es 100% verídico. Al salir del túnel, yo junto con los demás muchachos entramos a un lugar en donde la luz brillaba de tal manera que parecía ser de la mañana. Pero esta no era la luz normal, sino que más bien era color azul. El sitio parecía una especie de restaurante de lujo, pero con paredes de piedra que salían directamente del suelo. Creyendo que se trataba de una pesadilla, le dije a uno de mis compañeros. Jaime, nos cayó un mal sueño, ¿verdad? No mames, güey, me contestó. Esto es otra mamada de esos cabrones. Bueno, ¿no te das cuenta que todo esto es obra del demonio? Presté más atención a la gente del lugar y me quedé congelado al ver que había gente de más de 2 metros de altura, conviviendo con lo que parecían ser niños, pero todos cubiertos de pelo. Estos seres parecían monos y de sus bocas salían o emitían sonidos de distintos animales. Los mismos que escuchábamos al llegar al dicho sitio y que yo creí que provenían de una granja. Desclado entre la multitud distinguía a un ser que hasta el día de hoy, al recortarlo, me produce pesadilla. Era un hombre fornido, alto, con la cabeza de un chivo. Más que la cabeza, se trataba de un esqueleto de animal. Lo más aterrador era que su boca y sus ojos se movían como si estuviera vivo. Junto a este hombre se encontraban dos chicas bastante hermosas en ropa interior. El horror que sentí al ver semejante espectáculo no lo he experimentado jamás. Sin embargo, sabía que ya estaba ahí y que debía cumplir, aunque tuviera todas las ganas de salir corriendo. Uno de los hombres vestidos como militar se dio cuenta de nuestras expresiones y rápidamente nos dio la orden de irnos de la parte o a la parte trasera del recinto en donde había una cuenca pequeña. Avanzamos entre la gente y al llegar a la cuenca, vimos que había mucha fruta y carne despedazada. Entre la carne fresca distinguí la cabeza de un puerco, una vaca y bastantes corderos. Pensé que era normal y que la carne la cocinaban al momento, pero al observar con cuidado me di cuenta que los invitados la comían cruda. Algo que quiero resaltar es que en ningún momento vi a una pareja de novios. Había parejas entre el público, pero ninguna parecía haberse casado. Eso me hizo pensar que todo era parte de alguna fiesta satánica. El vino que se sirvió era muy caro. Todo en general parecía de primera. Lo mejor que pude hacer fue mentalizarme en que recordaría todo aquello como una pesadilla. En la parte trasera de la cueva se escuchaban mugidos como de ganado. Cuando se terminó la carne, nos mandaron hacia donde se escuchaban los ruidos. El lugar estaba alumbrado por luces rojas y se trataba de un corral de metal con tubos. Ahí dentro estaban unos 10 toros de los corobados. Así los llame porque no sé el nombre de la raza. Los animales eran de color negro y gris muy bonitos. Parecían de esos que llevan de exhibición a las ferias. Entre las sombras apareció un hombre de repente de unos 2 metros y medio de altura. Vestido como carnicero. Es decir, con bata blanca, botas de hule y con una hacha en la mano. Una gorra negra de visera larga le cubría el rostro. Y este tipo se acercó a uno de los toros y como si se tratara de un adulto. Domando a un perro manso, tomó a uno de los mismos por el cuello y con el hacha le fue degollando. Esta escena me erizó cada vez más los vellos del cuerpo. Me dio miedo ver como un solo hombre pudo domar a un animal de semejante tamaño y sin ningún tipo de ayuda. A él se le siguieron otros dos animales que fueron sacrificados con la misma facilidad. Y uno de los compañeros traía un poco de mercancía e inhaló para rebajar la impresión. Todos éramos conscientes que debíamos aguantar vara porque si entrábamos o intentábamos mejor salir de ahí seguro nuestro destino no sería distinto al de los toros. Luego el hombre nos dijo que le ayudáramos a destazar la carne. Mientras obedecíamos aquella petición pude escuchar claramente el llanto de hombres, mujeres y niños bajo nuestros pies. Y aclaró que el piso era completamente de tierra firme. Era improbable que bajo nosotros existiera otra edificación, pero juro que los gritos y lamentos bajo nuestros pies eran insoportables y de verdadera angustia. Al escuchar tales cosas uno de los compañeros dijo Dios mío, esto ya no es cosa buena y acto seguido se persignó. Al hacer esto el hombre de la gorra lo tomó por el cuello y le aventó con rabia hacia un costado. Luego dijo cosas en un idioma que no entendimos. Nosotros nos quedamos viendo unos a otros y le dije al compañero que aguantara y que se estuviera tranquilo. Toda esa cena me hizo pensar que incluso ya había muerto y estaba custodiando las puertas del mismo infierno. Seguimos cortando la carne, disimulando el terror hasta que acabamos y aquel hombre tan alto y dominante de la misma forma que apareció se fue. Unas mujeres llegaron con bandejas para poner ahí la carne. Las levantaron como si no pesaran nada y ellas mismas las subieron hacia la parte donde estaban los frutos. Luego de lo que acababa de ver, aquello ya no me impresionó. Lo único que quería era irme de ahí lo más pronto posible. Al volver a donde estaba la multitud nos dimos cuenta que ya no había nada ni nadie. Las bebidas, la carne, todo había desaparecido. La cueva estaba en silencio y lo único que se percibió fue un aire frío. Solo quedamos tres de los mismos compañeros y yo. Comenzamos a gritar pidiendo ayuda pero nadie nos respondió. Como pudimos intentamos buscar aquel túnel para irnos de regreso sin encontrarlo. Lo que sí vimos fue un sendero por el que pudimos caminar sin ir pecho a tierra. Tras caminar por un par de horas llegamos a una parte donde parecía haber una salida. Escalamos unas piedras y en efecto logramos salir del fin de la cueva. Nos dimos cuenta que en el exterior era de noche pero ya comenzaba a salir las primeras luces del amanecer. Seguimos andando hasta que encontramos un camino de terracería. Para entonces ya había amanecido en su totalidad. Dislumbramos a lo lejos una camioneta. Cuando nos alcanzó le preguntamos a dónde iba y el conductor nos respondió que a Guerrero. No mencionó un lugar en específico. Le preguntamos también en qué lugar estábamos y el hombre solo nos dijo que era Oaxaca. Mis amigos y yo nos sentíamos de la pregada. No sabíamos si volver a Guerrero o intentar buscar en aquellas tierras a los jefes para reportarnos. Al final optamos por hacerlo segundo. Nos quedamos en el mismo lugar y ahí nos encontramos gente enviada por el jefe. Al llegar a Guerrero vimos que estos eran personas muy movidas. Ellos nos advirtieron que no habláramos de nada de lo que vimos esa noche. Al parecer un ex compañero dio el pitazo a la policía y estos quisieron acabar con uno de los jefes. Incluso estaban involucrados los del gobierno del estado de Oaxaca. Gente muy apegada al presidente o presidentes municipales que cooperan y protegen a la gente y los carteles directivos. Quienes en conjunto con personas apegadas al satanismo trabajan unos con otros. La ceremonia en la que estuvimos se celebró para reunir y terminar con algunas personas que eran familiares de la policía y que ya no eran útiles. Esto en otras palabras significa que su existencia ya resultaba un peligro para mantener todos sus secretos debajo del agua. Tan solo en una semana se llegaron a secuestrar entre 10 y 15 personas de las altas esferas. Y esto se lograba gracias a la cooperación de la policía que nos ponía en bandeja de plata. También nos dijeron que en esa cueva se acostumbraba a hacer fiestas satánicas donde eran ofrecidos cuerpos y almas al demonio bajo las órdenes de los líderes de los carteles más poderosos de México. En complicidad con políticos a cambio de protección y para mantener sano el negocio. Pensándolo más a fondo no me extrañó porque dentro de la misma organización nos mandaban asesinar a nuestros compañeros con cualquier excusa. Esa noche nosotros fuimos ofrendados al maligno pero nos salvamos por una casualidad. Platicando esto mucho después con nuestras familias llegamos a la conclusión de que nos salvamos gracias al compañero que al estar cortado o cortando la carne mencionó al sagrado nombre de Dios. Aunque él como nosotros asesinó a muchas personas que secuestró y estafó se acordó de Dios y su misericordia infinita que hizo que se apiadara de nosotros que bien merecidos teníamos morir esa noche. Después de ese suceso me puse a pensar en mis malas acciones y en Dios que es tan grande que no se te olvida o no se olvida de aquello que incluso no tiene derecho a la piedad. Yo no me considero un buen hombre y sé que cometí errores y pecados que tarde o temprano pagaré en esta vida y en la siguiente. Ya viviré frente a frente a la justicia. Solo me queda decirles que leeré sus opiniones sobre este espeluznante caso en los comentarios. Que no se olviden de suscribirse y seguir a Enigmas en redes sociales. Por último les preguntaré lo de siempre. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarra Sandoval. Esta fue una historia más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!